Gran Jaripeo Profesional de 5 Estrellas en San Bartolo y Autepec este 21 de Agosto Presentándose la ganadería de Rancho La Posa con 9 de sus ejemplares Monta Zagrafa, Tipo Colima y 7 apretal de lazo Y para hacerle los honores, nada más y nada menos, viene la cuadrilla del peor es nada El Milamores de Rojas, no te lo pierdas Y en la tarima de los tamborazos Los zones de la original banda Naranjitos de Alejandro Martínez Se va a poner de color de hormiga Y en la crónica, narrando el 7 Copitas No faltes, te esperamos Este domingo 21 de Agosto en San Bartolo y Autepec Plaza totalmente enlonada, sin problemas de lluvia Comenzamos a las 3 de la tarde Invita, Comité de Festejos de San Bartolo y Autepec 2016 Gracias Gracias Gracias.